Hacer buenos a los niños depende también de hacerlos felices. Por eso en Granma se unieron voluntades para que aún en medio de las actuales circunstancias que vive el país, la infancia tuviera un día de alboroso y disfrute pleno. Las actividades centrales acá estuvieron amenizadas por artistas del Consejo de Artes Escénicas, con espectáculos variados en las principales áreas recreativas de todos los municipios. En la ciudad capital, Ari Rodríguez y su coro Ismaelillo, magos, contorsionistas, payasos y estudiantes de la Escuela Profesional de Arte agasajaron a los pequeños con la propuesta artística Cuenta Linda, permitiendo un acercamiento también a la obra martiana. En tanto, el Teatro Bayamo abría sus puertas para los amantes de la habilidad circense. Con el espectáculo llegó el circo cubano de la compañía Granma. Lo más hermoso de la jornada fue llevar también el arte a quienes en este día no podían disfrutar en familia. Para los niños hospitalizados en las instituciones pediátricas también hubo propuesta artística y opciones recreativas que arrancaron la sonrisa de estos pequeños y le hicieron olvidar la pena de una enfermedad. Catiuca León, en directo.